¡Mateu! A lo que el colegiado responde, luego lo hablamos si quieres. Nacho, va más allá y le da su opinión al respecto. A mí me parece un penalti muy claro, ¿no? Mateu, insistirá, para mí nunca sería mano. Más vehemente, va a ser ese pequeño croata que pasa por su lado cuando Mateu dice, tranquilos, no pierdan de vista la miradita de Luca. Tal es su indignación, que va a estallar contra el arbitraje. A ver, tipitas una para nosotros. ¡Luca! ¿Cuántas veces se ha fijado este año contra nosotros? Apreciaciones. Que no van a gustar nada al señor colegiado y que va a atajar con un firme. Luca, bastante tenemos los profesionales en el campo. ¿Bastante tenemos los profesionales en el campo? Eh, no, Luca, no, no. No voy a permitir ningún comentario ni faltas de respeto. ¡Al campo! ¡Al campo! ¡Eh, no, Luca, no, no! Ya de vuelta tras la bronca, se va a encontrar con que las palabras de Modric han causado cierta risa entre los presentes. Como buen profesor, cortará el cachondito de su alumnado revoltoso con un... Chicos, a jugar, ¿qué os pasa? Tratando de zanjar una acción, que el Madrid seguirá protestando después de verla en el descanso. Y que el propio Mateu resumirá así. Le toca a Kik. ¿Qué hace? ¿Se corta los brazos?